Chara Willy Producciones Internacional Sentimiento Internacionales Chéveres del Perú Así como yo quería yo La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Y está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Y está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes mi amor si a mi tomar no vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tú no cambias, querido Llorando hasta tu tumba en vano La orquesta que me va a acompañar La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son contaditos Amigos y familia La orquesta que me va a acompañar La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Son contaditos Son contaditos Mis hijos y familia Son contaditos No te preocupes mi amor Si a mi tomar no vienes a verme ¿Para qué Por aquí vas a venir Si tú no cambias Son contaditos Solo veros el papel Y llorar Hipocritamente Diciendo a uno de a otro Que me llamaste Sinceramente Ayer hablé con el guardián del cementerio Para el que cuide mi tumba Entre trabos y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para el que cuide mi tumba Entre trabos y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para el que cuide mi tumba Entre trabos y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para el que cuide mi tumba Entre trabos y canciones Hemos cerrado el compromiso Para el estudio con un hambre Con un avistado Niño Jesús de Praga ¡Vamos siempre! ¡Garga, Jalimera, Salud! ¡Cómo se atardea! ¡Ya me creó! ¡Cómo baila Rosa Guayna, Benderzú! ¡Garga, Jalimera, 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 Jalimera!